Pero bueno, retomando el tema de Betty la Fea, pues tenemos también las imágenes de cómo se grabó el detrás de cámaras de este promo, el cual pues bueno, lo compartió Natalia Ramírez en su cuenta de TikTok, de Instagram, y pues bueno, ya saben, regresa Betty la Fea 2024 con gran parte del elenco original, y pues bueno, estamos felices los fanáticos, véanla, se van a divertir, vamos a checar qué pasó después de 20 años, de 23 años, entre Betty y Don Armando, y el regreso a la historia de la peliteñida y Marcela Valencia, que pues bueno, no las vemos desde el final, recordemos que en la segunda parte de Comoda, ellas no estuvieron presentes, no participó, pues participación, valga la redundancia, pero bueno, ahora sí que regresan, y pues estaremos al pendiente y les estaremos contando.